hola a todos aquí Anonce de C9 presentando un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a jugar al Brawl Stars como siempre, como me gusta y vamos a hacer unas partillas en solo y a ver si ganamos aquí tengo muchas vamos a jugar mejor Ballon Brawl porque quiero conseguir fristas estelares y chitar un poco tampoco tengo gran cosa me quiero chitar mucho mucho de lo que es mucho mucho así que bueno vamos a elegir nos vamos a elegirnos al Riko tengo muy pocas monedas tengo muy pocas gemas tengo me faltan 95 gemas para para mejorar Riko y todavía no lo conseguimos y por eso me quiero chitar un montonazo a ver si podemos ganar este Ballon Brawl de momento empezamos muy bien no de momento se puede empezar aceptable perdiendo como siempre pero bueno a ver que todavía no hemos perdido sabe pero que vamos mal ahora a ver nada se la voy tío tío eso es mi culpa lo reconozco tío en serio en serio me lo estás contando tío no 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 ufff lo mal ya me toca de vida que yo no podria ir con esa vida a matar y encima nuestro compañero que está solo como ha marcado el solo tío contra contra tres tres fraules una rosa una penny y un primo en serio me lo estás contando tío que ha usado hacks o que como marcas tu compi me parto los huevos por casi entraba por casi entraba a ver a ver a ver a ver como mola tío va venga va estamos ahí ahí que esto no lo cargamos vamos se la paro se la paro se la paro tío se la paro tío la linea se la paro te estás contando tío bueno estamos bueno estamos jodidísimos ahora va venga tío 37 segundos nada nada no ya estamos muertos ya estamos muertos 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 no tío un empate no por favor un empate no no me lo puedo estar creyendo no me lo puedo estar creyendo no me lo puedo estar creyendo yo no me quedo de manos yo nunca me quedo de manos va tío venga va quiero ganar esta vamos venga va 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 tú solo tú solo tú solo tú solo vamos vamos la que acaba de fallar el compi la que acaba de fallar el compi tío tío tú esto no te lo puedes permitir tío muerte ya p por ahí se habéis escuchado ese ruido raro que no supongo que no lo habéis escuchado ha sido muy raro tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va, 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 va! ¡Buena Jordi, buena! ¡Jordi Alba! ¡Vale, matamos a ese! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Esta sí! No marca ningún gol, pero bebe. Hemos ganado, que es importante. ¿Ves? Eso es lo que quería yo. Una ficha estelar. Siete copas. Y ficha estelar para papá. Para papi. A ver cuánto me queda. ¡Puf! Me queda todavía. Vale. Vamos a jugar ahora una caza estelar. Con Rikotrabeis, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque cuando ganamos, sabe a rico. Aunque... Tío, que mal queda, de verdad. Va, venga, eh. Loco, 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 loco. He dejado todo el mundo tocado, tío. Tú muérete, tú muérete. Y tú... Y a ti te dejo tocado porque soy... Porque soy un desgraciado. Nada, tío. Y él con pie al otro que no se mueve la Paula. Va a usar el superataque. Va a usar el superataque. Te ha tocado, tío. ¿Por qué siempre he dejado todo el mundo tocado, tío? Qué verdad. Toma. Toma. ¡Madre mía cómo estamos, niño! ¡Madre mía! Otro... Otro muerto. Vamos a ir ya. Vale, otro muerto. ¡Madre mía! Estoy chitando a tope, eh. No, tío. Eso es lo malo que va. Te matan. Muérete. Tú también muéres. ¡Madre mía, tío! Si es que soy... Seguro que si ganamos, soy el estelar. ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis? Dice que soy el estelar. ¿Ves? ¿Ves? Es que... Es que es este, tío. Rango 8. Subimos de rango ahí está. Conseguimos fritas final. Y conseguimos 8 copas. Y conseguimos 20 fichas. ¡Ojo! ¡Ojo, Perú! Vale, vamos a darle... 25 puntos de fuerza. ¿Qué es lo que he ido? A ver. Se os voy a dar a... Es que no tengo money, ¿sabes? Me da igual lo que haga. Se los voy a dar a Anita. Sí, Anita. Y así le subimos el rango, sí. Pero lo malo es que no tenemos money money. Uf, es que no, tío. 290, andate por ahí, te voy a dar a lo loco. A ver. Vamos a jugar ahora una tarpa gemas. Con Riko otra vez. Porque... Porque me está encantando lo que está haciendo, ¿no? Y vamos a jugar luego una supervivencia y terminaremos el vídeo por aquí. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo ha empezado muy bien. Vale, dime que te lo cargue. Se lo cargó. Se lo cargó, sí. Ahí, 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 ahí. Me ha estafado, ya ha sido más raro, tío. Voy a aguantar. Sí, porque si muero tanto me da la corazón nada de que... Vamos a hacer algo mal. ¡No! Venga, tío, va. Vamos. Madre mía. Madre mía. Madre mía, el bicho. Buah, sí me toca de vida. Vete de ahí, compañero, por favor. Vamos, venga, va. Dos, uno, vamos. Vaya día que estamos haciendo hoy en Brawl Stars, ¿no? No paramos de ganar. Ahí he estado otra vez en estelar. Me dan la ficha estelar claramente. Vale, muy bien. Ocho copas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vale, perfecto. Ahora vamos a jugar... Eh... Supervivencia, por último, con Rico también. Me están cantando últimamente como lo estamos haciendo con él. Y... Vamos a ganar. Vale. Ese Colt, ¿ves? Es que lo sabía. Toma. ¡Madre mía! Madre mía, el bicho. Tengo meo. Y se nos ha dejado ahí una caja, tío. Vamos, destruimos rápido. Lo bueno de Rico es que cuando dispara bolas, que creo que son chiques, rebotan. O sea... Pero luego lo malo en el superataque es que no destruye nada, ¿sabes? Como rebota, pero no. Bueno, rebota, pero no destruye nada. A ver... A este bull no lo cargamos. ¿Qué os asustáis? Mira. Uy, qué turbio, qué turbio, qué turbio. Vamos. No, no, si nos acerca mucho la estamos liando. Vale, nos llegamos ahí. Ahora. ¡Ay! ¿Cómo que no le botan? Bueno, yo... Ahí le doy. Venga, qué guarro, ¿eh? Vale. Me queda... Me quedan dos bulls. Qué bien. Vale, a ver si se matan entre ellos. No van a usar el superataque. Lo estoy viendo. ¡Eh! ¡Primo! Yo voy a reventar a todo. ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Lo estábamos haciendo muy bien, tío. Va, quedamos segundo. Ocho copas. Está muy bien. Y vamos a ir despidiendo el video por aquí. Subimos de rango. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Vamos a ir despidiendo el video con esta caja. Brawl que vamos a abrir. A ver si nos toca algún brawler. Alguna cosita. O sea, ¿no? De acuerdo, no nos toca nada. Puntos de fuerza. Puntos más de fuerza. Gemas. Y nada. Bueno. Vamos a ir despidiendo por aquí el video, chicos. Si os ha gustado, dadle un like, suscribiros, dadle a la campanita para que no se os olvide de ningún video. Y hasta la próxima.